Bien, le contábamos en titulares que hoy se realiza la formalización de la ex ministra de justicia, Javiera Blanco, y de tres generales directores en retiro de carabineros. Todo esto en el marco de la investigación por malversación de gastos reservados en la institución. Vamos al contacto con Consuelo Aguilera, quien nos va a contar los detalles de lo que viene para esta mañana. Consuelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En minutos nada más debiese comenzar esta audiencia de formalización de la ex ministra de justicia, Javiera Blanco. Y de hecho nosotros estamos en el centro de justicia, le vamos a mostrar la imagen en vivo, porque incluso han llegado algunas personas a hacer algún tipo de manifestación. Pero la verdad es que hasta ahora no hemos visto llegar a la ex ministra. Esta audiencia está programada de hecho para las nueve de la mañana, está con algo de retraso. Va a ser transmitida justamente por el Poder Judicial, pero nosotros por lo menos que hemos estado acá durante la mañana, no la hemos visto ingresar. De todas formas esas personas que se ven al final de las imágenes han llegado a manifestarse con distintas consignas justamente en medio de este caso. Recordar justamente que Javiera Blanco fue ministra de justicia y también fue subsecretaria de carabineros y finalmente lo que se le acusa es de malversación de gastos reservados. El detalle justamente de la investigación que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte da cuenta de más de 5.000 movimientos financieros que fueron investigados. Y se habla de que ellas habrían enriquecido con más de 42 millones de pesos. Y además en medio de esta investigación también están involucrados tres ex generales directores de carabineros. Eduardo Gordon, Gustavo González y también Bruno Villalobos. Por lo tanto es una investigación bastante importante y bastante relevante que hoy tiene este paso entonces que es la audiencia de formalización. Nosotros no podemos ingresar al Centro de Justicia por un tema de la pandemia, por aforos no podemos ingresar, pero sí va a ser transmitida justamente por el sitio del Poder Judicial. Hay algo de expectativa también acá en el Centro de Justicia por si eventualmente ella pudiese aparecer. Pero la verdad es que como ha sido la tónica también durante la pandemia, varias de las audiencias se han llevado a cabo de forma telemática. Por lo tanto esa también es una posibilidad. De todas formas nosotros vamos a estar atentos también acá en este lugar para ver si es que efectivamente ella llega de forma presencial al Centro de Justicia. A ver si podemos tener alguna declaración por parte de ella. Eso no ha ocurrido al menos hasta este momento, según lo que nosotros tenemos entendido. Pero de todas formas vamos a estar pendientes a eso porque es una investigación bastante relevante y que en su minuto también dio bastante que hablar. Fue de hecho un golpe, podríamos decirlo, para el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Javier Ablanco era bastante cercana también a la ex mandataria, por lo tanto fue bastante complicado ese proceso. De todas formas vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo acá durante esta jornada en el Centro de Justicia y ante cualquier novedad retomamos el contacto. Bien Consuelo, vamos a estar atentos. Es una diligencia muy importante dado el rol que tuvo efectivamente Javier Ablanco, los generales y directores también, por supuesto. Y porque resulta como una de las aristas probablemente de mayor repercusión política también en esta investigación de fondo sobre el uso o el mal uso de los gastos reservados al interior de Carabineros. Estamos en contacto. Cuando haya novedades volvemos contigo. Nos vemos.